Escalar que Mauro Daniel Bondioban, ya afiliado, es autor responsable de los delitos de exportación ilegal de armas de fuego y uso civil, en desobediencia a una orden judicial en concurso real con homicidio doblemente calificado por vínculo y por medial violencia de género, femicidio, ambas agravantes en concurso ideal. Todos los hechos en concurso reales de sí, artículo 55 del Código Penal, de la requisitoria fiscal de Boca 904-921 le atribute e imponerle para su tratamiento penitenciario la pena de prisión perpetua con accesorios legales y cósmicas, artículo 5, 9, 12, 40 y 41 del Código Penal, ordenar al servicio penitenciario y continuar el tratamiento psiquiátrico que actualmente le ha sido imputado de acuerdo a su patología, artículo 1 y 143 de la ley 24.660 y artículo 1 de la ley 8878.